ostia, tiras aqui a mi izquierda eh, esta aqui encima de la montaña llevaba un par de tiros bonitos mirad donde tengo granada oh mierda pero tio, bueno, no es cheto ni en broma, es mas malo un segundo a tomar por culo dos ya estan los dos caidos dos de cuatro no se si te vas a tirar alguna vienen dos viene uno va a curar con los tiros a ver si esta yendo aun va para alla un segundo, meto las vendas y vuelves rapido ah, ya le veo que muñejo puse una moto por aqui falta uno ala a tomar por culo no ha muerto directamente osea que falta uno mas eh es el del buggy este donde esta? ah si mirale de la moto no? si para la moto idk ala ohohohohohohohohohohohohoh a- ¡Gracias!